No sé en qué película se puede comparar, porque una cosa es televisión y otra es cine, pero el ciudadano, el padrino, bueno, TBR, les pasa por arriba. Iba yéndose el turco y nos abrimos un surco, arribó la UCR y arrancó TBR. Yo creo que va a ser el único programa acerca de la realidad que se va a transformar en un programa de culto. Se acababa la fiesta, comenzaba la siesta, Nico viajaba en bondi, güey escurraba con biondi y sonaba el fablondi. ¿Cuál es el mejor programa de televisión? Hay mucho, pero si me voy y me decís uno, televisión registrada. Fue muy duro el arranque, PNP era un tanque, la querella por plagio, presagiaba naufragio. Sería una chotocopia, porque es una copia chota. Hablan de chotocopia y no comprenden la propia ideita o recurso, entre tanto concurso, de apuntar el discurso. Me parece que la particularidad de TBR es que lo que está mirando es a la sociedad argentina. En su expresión televisiva, es humor, pero a veces es drama. Yo creo que lo interesante es que es un contenido inteligente. Este es un programa que tiene mucho nivel, que puede estar en cualquier canal, pero la afinidad máxima me parece que la tiene con este canal. Por hacernos un hueco, gracias mil nobles chuecos. Ya no está la escuelita, sigue estando Estelita. ¡Qué grande, Estelita! Y el cariño de Elita. ¿Por qué no se dejan de embromar? Televisión registrada, antes de sacar algo al aire, a mí me decís. Porque si no te hago un lío que no te ve más nadie, ni los perros te van a ver. Porque ayer Clau y Fabi, es que hoy Seba y Gabi, en el medio José va nuestro norte y emblema. ¡Es mágica! ¡Es mágica! ¡Es mágica! Estar contigo, mi amor, es mágica. Y no habrá ya quien supla a esta mágica dupla, nuevas bellas secciones, te acordas de buchones. La canción de los clones. Al principio me parecía que ustedes formaban parte de esto. Es decir, que ustedes eran meramente aquellos tipos que ponen toda la basura en pantalla y se hacen los piolas también. Después me doy cuenta que no, que ustedes son realmente críticos con eso. Te ver, Rejaureche, es el dulce de leche, es la reputa madre que te repario Arteche. Arteche, es la puta madre que te parió. Es cirilo y es meche, es algango y en eche. Es mi raza y mi credo, es machado y quevedo. Es el no tener miedo. No, oye, le tenemos miedo. No te tenemos miedo. No te tenemos miedo. No le tenemos miedo. No te tenemos miedo. No le tenemos miedo. No le tenemos miedo. Te tengo miedo. Diego sabe que tiene un programa maravilloso que se ve, así que se lo digo siempre. Bienvenidos a la fiesta de los 10 años de Televisión Registrada. Bueno, la historia la conoce, la empezaron Yanola y Morgado, después aparecieron Zulz y Lizortis, Lizortis se fue y aparecí. Así que le quiero agradecer, Rosema, le quiero agradecer, de verdad. ¿Le gustó o no le gustó? No, no sé, no. No, 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 no. ¿Le gustó o no le gustó?